Desde Ok Diario nos hemos desplazado hasta Alcorcón, concretamente a la calle Espada número 5. Y en el edificio que ustedes pueden ver detrás mío, hay una familia de inqueocupas marroquíes que lleva dos años sin pagar el alquiler. El lanzamiento no ha podido ser ejecutado debido a que se han declarado en una situación de vulnerabilidad. Según nos ha podido contar la dueña del piso, Mari Carmen, esta situación la tiene muy sobrepasada, ya que ella tiene que hacerse... Como ustedes acaban de comprobar, estos inqueocupas que están en este barrio son bastante peligrosos y agresivos, ya que nos han lanzado un huevo y han comenzado a insultarnos de forma descarada. Sí, desde el principio. Pusieron un montón de pegas para pagar el piso, poco a poco, ya al año y poco, empezaron a no pagar el piso. Y ya se les denunció, hubo juicio al cual no acudió, y entonces se les salió la sentencia y tienen el lanzamiento. Y se han declarado vulnerables, y se han acogido al Real Decreto del COVID. Ha acudido a los medios de comunicación para que se entere la gente que no es un bulo y no son habladurías, las ocupaciones y las inqueocupaciones. Que no se hace cargo el gobierno, sino que nos hacemos cargo los propietarios. Tenemos que pagar hipotecas, IBI, comunidad, y tenemos que pagar la luz y el gas y todo. Que haya un escudo social, pero no a cargo del derecho a la vivienda, que viene también en la Constitución. Hemos conseguido hablar con una de las vecinas la cual ha relatado que no tenía ni idea de que en este edificio hubiera un caso de inqueocupación. Honestamente no. Sí sé que yo llevo aproximadamente casi 10 años aquí, viviendo en el segundo D. Y honestamente sí tenía conocimiento de que en algún momento hubo ocupas, pero creo que por aquí abajo y los desocuparon, pero hacía ya como un par de años. Yo de esto realmente me entero ahora. O sea, no sabía, no tenía conocimiento. Yo creo que le da más protección al inquilino cuando debería ser al contrario. O sea, la propiedad privada se respeta. Independientemente de la estructura social, política que exista, pues hay que darle más protección a ese dueño de inmueble que ha luchado su piso, que le ha costado y que le cuesta y que le va a costar siempre.